David David Avendaña Loli Trujillo Loli Trujillo Jorge Gallardo Jorge Gallardo Carlos Álvarez Rafael Araujo Y Linda La señora Laura Laura, no a la Germa Leywa No a la Germa Leywa Bueno Entonces ellos trajeran Un noticio No se que va a hablar Aquí están Cada quien va a hablar los muchachos Aquí están los señores Que van a hablar primero Bueno, dale un aplauso Aplausos Muchísimas gracias Como siempre nos abres la puerta de tu casa Y nos invita Para que le demos un mensaje A las comunidades En lo que andamos ahorita Con la compañía Esterbina Carmen, los compañeros de la universidad El movimiento ciudadico La sociedad civil Estamos aquí porque Nuestra razón de estar aquí Es para llamarnos a la protesta Antonio Antonio me estaba hablando hace poco Que aquí se ve una crisis Con el tema de la seguridad Para nadie un secreto No se si conoce los planes de seguridad Que ha implementado el gobierno No se si los conoce alguno Ha implementado 26 planes de seguridad Y ni siquiera uno ha funcionado Para nadie un secreto Nos damos cuenta De que aquí nos atracan Nos matan O matan por allá Y tiran a los muertos para acá Porque como que decía Este es el patio trasero de Maracal Y nadie hace nada Todo queda impune Y la razón por la que estamos aquí Para que le llamemos Para que nos unifiquemos Porque no solamente El tema de la seguridad Es de que te mata Sino de seguridad alimentaria Tienes que hacer largas colas Hora Para conseguir una harina paja O un paquete de arroz O una azúcar O leche que no hay O leche que no se consigue Entonces esa es la razón Por la que nosotros estamos aquí Tratar de crear Unos comités de defensa De las comunidades De que nosotros mismos salgamos Que no tenga que venir Ningún dirigente para acá A luchar por nosotros Sino nosotros Porque nosotros somos Los líderes De cada comunidad Compañero Antonio Que gracias a Dios Tiene a una persona Como Antonio Que siempre está pendiente De ustedes Luchando Por la Por la cuestión de la electricidad Que no hay electricidad Está la nomenclatura Pero por poleno No se ha manifestado Y que otras cosas más El agua Hidrolago Que dice que nunca tiene real Hidrolago nunca tiene real Siempre está pelado Pero vea Como le van a recursos Pero siempre está pelado Para las comunidades Pero vea los carajos En tremendas camionetas Con tremendos teléfonos Pero la comunidad Pasando necesidades Entonces esa es la razón Porque el movimiento Tuyantí Conjunto con la sociedad civil Está aquí Para que hagamos Esos comités de defensa Porque si no Si no nos defendemos Nosotros mismos ¿Quién nos va a defender? Ah espera que Que Belín venga Y diga No se apiade de nosotros O esperar que venga Pablo Pérez Nosotros O esperar que venga Arias Cárdenas O esperar que venga Arias Cárdenas Es el que menos le interesa La comunidad ¿Dónde está Arias Cárdenas ahorita? No lo ven por aquí Hace rato Desde la campaña electoral Se perdió Se perdió Se perdió Regaló una que otra casita Engañó al pueblo Diciéndole que Bueno que le iba a dar casa A todo el mundo Bueno dio dos casitas Para sembrar la esperanza Y no lo viste más No se vio más nunca por aquí Prometió Villa y Castilla Y no vino más nunca Entonces Si nosotros Que somos los que estamos pasando Las necesidades Porque yo vivo aquí En un barrio Yo vivo por aquí Panamericano Y también pasamos necesidades Teníamos una semana sin agua Una semana sin agua ya Uno no llegaba al servicio Entonces Poño Disculpe la mala expresión Nosotros tenemos que organizarnos Como buenos dirigentes que somos Como buenos vecinos Ir casa a casa Y decir hermano Hasta el chavista Llegarle hermano Tu también estás pasando necesidades Igual que nosotros Porque para todos nos toca No te van a decir No ¿De qué partido soy vos? Ah bueno a vos no te voy a dar No a todos nos toca por igual Los problemas que están Aconteciendo en el país La seguridad La alimentación El tema económico Que te aumenta el salario mínimo Y solamente te alcanza para Yo creo que ni para los pasajes te alcanza Porque los 40 bolívares que aumentaron diario Eso no te alcanza ni para los pasajes Porque yo puedo aportar que aquí hay mucho trabajo Y tienen que trabajar para allá Para el centro de Maracayo Y tienen que agarrar hasta 2, 3 carros Entonces se te van 30, 60 bolívares en un día De trabajo Entonces ¿Qué está ahí ganando? Nada Porque ahí aparte de eso Si compras lo que Con los otros que te quedan No te alcanza ni para comprar una harina Porque te hay que comprar más cara O el aceite es más caro O dígame que no es así Sí, porque si está trabajando no puede ir a hacer la cosa Entonces Si está trabajando no puede ir a hacer la cosa Correcto Exacto Como dice el señor Si está trabajando no puede hacer la cosa para comprar Entonces te llegan los más vivos Y le echan la culpa a los hermanos guayúes No que los guayúes que están bachacando Pero no, son los más vivos Los mismos Los mismos personajes que están en el gobierno Los que tienen esa Esa delincuencia ahí Organizada Porque son unos delincuentes organizados Y entonces le echan la culpa a los hermanos guayúes Y que lo diga Antonio que es así Si es así es verdad Que no, que los guayúes están bachacando Son mentiras Que los delincuentes organizados Los guayúes son unos guayaqueros Si Y la principal contrabandista de eso se llama Manuel Hipocanera Pero es que todos somos guayaqueros entonces Porque yo igualito tengo que hacer una cola para comprar harina Para comprar azúcar Para comprar leche Para comprar lo que uno necesita en su casa Entonces yo también soy guayaquera No solamente el guayú Yo también soy guayaquera Y al igual que ustedes viven en un barrio Yo vivo en 12 de marzo ¿Y cómo está 12 de marzo ahorita? ¿En qué situación está 12 de marzo? O sea, las calles no sirven Está igual que Monterrey o peor Claro, Monterrey está peor Porque ustedes no tienen ni agua, ni electricidad Ni acera, ni brocales, no tienen nada Entonces nosotros como Ahorita no estamos como partido político Estamos como sociedad civil y estudiantes Movimiento estudiantil Los cuales Los únicos que están en la calle son los estudiantes Están luchando por todos nosotros Por todos los que nos quedamos en las casas Son los que están luchando Están llevando golpes Hay muchos detenidos Hay muchos estudiantes detenidos Que están luchando por nosotros ¿Por qué? Porque queremos una Venezuela libre No queremos un comunismo dentro de Venezuela Nosotros siempre hemos sido libres Y nunca O sea, aquí está Ahorita Está metido Todos los Todos los El comunismo Está metido en Venezuela O sea, ya nosotros estamos viviendo Una dictadura prácticamente O sea, porque Antes encontrábamos de todo en los mercados En los supermercados Nosotros íbamos a los supermercados Y encontramos harina La que nos quisiéramos llevar Leche la que nos quisiéramos llevar Azúcar igualito El arroz igualito Y ahora No conseguimos nada Ni el pollo Ni la carne Nada Nada Lo único que se consigue Son delincuentes Eso sí va creciendo Lo único Que produce Venezuela Delincuentes Y el gobierno ha sido cómplice de eso Porque no hace nada Y eso es por una cosa Por la ignorancia La ignorancia que tenemos nosotros mismos Los venezolanos No nos damos cuenta de una cosa ¿Cuántos niños acá no están estudiando? La educación es muy importante Un ser sin estudios es un ser incompleto A mi parecer Y al parecer de todos Es que sus niños estudien ¿Verdad? Que tengan una educación digna No como la que quieren aplicarle ahora Si hoy en día sale una niña embarazada De 13, 14 años ¿Qué creen ustedes Que va a resolver ahora Lo de la 058? O sea, va a traer todo O sea, va a ser peor Tenemos que enfrancarnos en algo Nuestros niños Tenemos que luchar por ellos Nosotros estamos luchando Tanto por ellos Como por nosotros No podemos conformarnos Con lo poco La miseria que nos da el gobierno Porque aparte que nos da miseria Nos da escasez La GNV nos golpea Golpea al propio ciudadano Y eso no está permitido O sea, ¿qué clase venezolanos somos entonces? Nos vamos a golpear entre nosotros mismos Cuando ellos son los que deberían De defendernos a nosotros De ese comunista O sea, vamos a hacer frente a la realidad O sea, vamos a salir a la calle Pautemos este Hagan una marcha Salgamos a una marcha Una caravana Pero vamos a hacernos sentir Y vamos a sacar los problemas Que tenemos en el barrio Vamos a hacerlo florecer Vamos a decirle Bueno, mira, yo por allá No tengo cloaca No tengo luz No tengo nada Y por eso voy a salir a la calle No solamente porque tampoco tengo harina Porque hoy en día Se están yendo a hacer colas Y tienen que irse con armas blancas ¿Por qué se van con armas blancas? Porque no saben qué problema Se va a prender en el momento Y se tienen que defender ¿Cierto? Y no queremos eso O sea, poco a poco Nos vamos a ir matando Entre nosotros mismos Nosotros quisiéramos que Que esta reunión Fuera más que todo un conversatorio Porque la idea es que Escucharlo a ustedes No venir nosotros A hablarle a ustedes Porque ustedes son los que Padecen los problemas Y sería bueno escucharlo Un tipo conversatorio Un compañero Está expresando ¿Cuál es su nombre? El señor Alberto Está expresando Un compañero decía algo Sobre el tema del 058 ¿Quién de ustedes conoce La consulta del 058 aquí? Por lo menos las madres Que están en los colegios públicos ¿Se han dicho algo Sobre la consulta del 058? Me imagino que no, ¿verdad? No hay esa información aquí ¿Para usted? Nosotros venimos peleando Porque pretende ideologizar Nuestros niños en las escuelas Y bueno, que más que la señora Laura Que conoce el tema del 058 Pero que eso va más adelante Vamos a preguntarle Déjame permitir Sí Para preguntarle A los paisanos ¿No? ¿Ustedes hablan ¿Sabes qué? El número 058 ¿Casán jamalú? ¿Casán guayú? ¿Casán guayú? ¿Casán guayú? ¿Casán guayú? ¿Casán guayú? Pero no es una cosa ¿Pero no es una cosa No es una cosa ¿Casán guayú? Pero entonces Vamos a preguntarle 058 ¿Ustedes pueden ver Internet? No hay una cosa ¿Ustedes no van a decir ¿Casán guayú? El casán jamalú? ¿Casán guayú? ¿Casán guayú? Internet por el antier Cier, por cierto, Simona, ahí están los libros, ahí tengo los libros de Simona. Va a mostrarle a ustedes, dice, no, Antonio por qué quiere hablar, eso es mentira, Antonio, no, Antonio por qué no se dice cuál, Antonio, no, 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 no. Vamos a respetar a nuestros hijos, vamos a educar, ser educados de verdad, no tenemos que enseñar, ni armamento que matan fulanito, yo soy uno del delincuente, mi abuelo hizo abuelo mía, Nazaret, a Monterrey. En Nazaret, Guajira, Colombia, veis, mis familias son delincuentes, también, Maicá, Manaure, Uribe, Riguacha, donde tenga mi familia, así como estoy, fíjese, yo no lo voy a dar, pisame el huello, decirle a Oscar, cuando yo me pise, negativo ahí, yo tengo que poner uno, darle educación, que educan, estudian, que no haya esa señora con la mamá, no, matan fulanito, no, 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 negativo, yo no lo puedo hacer eso, mis hijos así, no, 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 y ustedes tienen que estudiar, que lleguen si quieren maestros, si quieren maestras, si quieren un abogado, o si quieren médico, medicina, estudian medicina, ahí está, ahí está. Como ellos dicen, nosotros los estudiantes estamos armados, ahí están. Y esto es lo que ellos tienen que los niños. Yo rechacé ayer y ayer, 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 en el colegio de Ong, ahí, en el colegio de Ong, ahí, en el colegio de Ong. Y acá pueden... Yo le dije al hijo mío que, si no le estudió este Oscar, si no le estudió este padre, no le gusta esto, bueno, usted quedará a hacer. No le importa, tiene su papá, tiene su papá, tiene su papá, ¿para qué le voy a dar ejemplo a mis hijos para matar a la gente? No, no, señor. Y otro que te dice el deseo, ayer con los clientes. Ahí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está usted. Ahí está usted. Y dice que Simón Bolívar fue creado por una cubana. No, 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 no. No, no. Entonces, bueno... Y este que fue la gente que te va a poner. Ah, no, no, no. Tengo que sacar por 0,50, tengo una carona, no, no hay coche, no. Pero entonces, ¿qué es la gente que dice que yo no quiero a mis hijos? Y dice que yo no quiero a mis hijos, entonces. Si le digo mandar a la gente, ¿cómo dice que yo no quiero a mis hijos? No, 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 no. Ahí está un chito, en mí. el mío habla perfectamente español si preguntan a mi chiquito para que vean aquí esta vean no vean entonces lo esta enseñando no no le va a decir nada señora Simón no le va a decir nada señor Antonio vean porque hagan estas tareas si no te haces esto lo van a poner usted cero le dijeron esto un chiquito antiguo le estan dando eso aquí tiene que tener mis armas matar gente no soy guajiro bueno no tenga miedo la gente que no me jodelo con la flecha que va a ayudar entonces que dice que uno lo quiere a mi hijo y nosotros vamos a echar a pelear con ustedes con lo mismo en contra de nosotros mismos yo le voy a decir una cosa un inquietud que tengo cuando a usted le hace falta como decir un poquito de azúcar a quien le pide? al vecino verdad al vecino nosotros no nos podemos pelear entre si y nosotros nos le preguntamos mira tu eres de la derecha o eres de la izquierda no simplemente le decimos mira me puedes regalar un poquito de azúcar porque no tengo antes no te daban un en un pocillo no te daban hasta te daban un kilo lo que ahora no se puede hacer ahora te niegan de darte algo porque no tienen porque no se consigue a usted es el malandro a la hora en que lo vayan le pregunto si si el chavito no les importa eso a ellos lo que les interesa es dame el teléfono por ejemplo permiso disculpen disculpen yo quiero preguntarles algo a las personas que es lo que más le preocupa a ustedes por ejemplo a usted señora que es lo que más le preocupa a usted de lo que está viviendo ahora usted que es lo que más le preocupa en estos momentos a usted de su familia de su entorno todo eso lo que lo que están pasando de las comidas que ya no tienen nada lo que quieren comprar no se consigue y ya se tienen que hacer colas las colas ok disculpe a usted que le preocupa en estos momentos bueno cuando yo llegue aquí cuando yo llegue aquí lo que me gustó y pensé fue en el porvenir de mi hija y ahora con todo esto yo veo que no que mi hija no va a tener un mejor futuro ni nada pero por qué porque estoy viendo violencia estoy viendo escasez y siento que esto no va a cambiar nunca ah ok a ver usted señora que es lo que más le preocupa de lo que está viviendo de la situación que estamos viviendo pero que es lo que más le preocupa la seguridad y los alimentos eso lo que nos preocupa a todos ok disculpe usted señora que es lo que más le preocupa me preocupa de todo la comida y la seguridad porque en verdad hay muchos malandros y las escuelas las escuelas no ok no se si se leen noticias pero el gobierno nacional ha gastado millones en armamento militar millones en en los cuerpos de seguridad que son los cuerpos represivos del estado en bombas lacrimógenas en perdigones pero no vemos que en el plan de la patria ese que va terminando que no funcionó gastaron ni un bolívar para decirle bueno yo voy a adoptar las las policías para que nos metamos en las comunidades y combatamos la delincuencia ni siquiera hemos escuchado por qué por qué pasa eso porque la delincuencia está del lado de ellos y no le conviene meterlo en la cárcel sino le conviene a ellos meter a los estudiantes en la cárcel puede ser posible que hayan 3.000 estudiantes detenidos y cuántos delincuentes hay sueltos un vainero un vainero y no hacen nada por eso ah pero como los estudiantes están protestándole al gobierno eso sí hay que meterlo y darle planazo entonces una de las cosas que pasa en el tema ese de la educación cuántas escuelas cuántas escuelas hay aquí que dicen que se jacta y lleno no que nosotros somos el gobierno que más le hemos hecho a la comunidad indígena que tal pero si que una escuelita hay para que para que haya para enseñar la cultura no hay no hay no hay no hay no hay no hay que digan de verdad ni Paraguaypua ni aquí Cuatro Bocas ni Mara pues no hay no hay no hay nada de eso de verdad ni aquí en Maracay hay mucho menos porque aquí entra el pueblo eso quiere decir que no le interesa nosotros no le interesamos al gobierno se jacta a decir que bueno que es del pueblo pero bueno aquí no se le va la luz allá en Miraflor no se va la luz ni el agua ni los atracas sino que padecemos la necesidad sobre nosotros hace dos semanas a ver allá Maduro con un teléfono con un reloj que vale cien millones si no es que más entonces mientras que la comunidad pasa hambre mientras que las comunidades la invade la delincuencia mientras que las comunidades no hay una educación de calidad y la educación que quiere implementar la quiere ideologizar y en fin una cantidad de problemas que hay en las comunidades y el gobierno y sus ministros llenándose los bolsillos enviando los dólares para allá para las cuentas en el exterior para la Europa suiza y el pobre pasando necesidades necesidades entonces esa es una de las cosas por las que nosotros estamos aquí porque a nosotros nos preocupa que el futuro del país que están en esos niños que están corriendo por ahí ese es el futuro del país se ha ido disminuyendo que nosotros vemos así y no vemos oportunidad de crecimiento con este gobierno entonces los invitamos a que se unan con nosotros a que se unan con la sociedad civil a que se unan con los estudiantes a que se unan con los viejitos con las mujeres a hacer un frente a los problemas que están pasando en el país porque unidos somos más y unidos somos menos nos unifiquemos y salgamos a luchar por nuestros problemas no por un interés personal sino por el problema colectivo porque tenemos que luchar por el colectivo no por el problema de mi vecino no por el problema de todo de todo lo invitamos a eso es una compañera Laura que le quiere decir algo yo le quería decir una cosa que es más o menos un resumen de todo lo que han dicho aquí mis compañeros tocando el punto por ejemplo de Nazaret ok el gobierno dice y así es que lo que dice el gobierno que el guajiro es bachaquero pero Nazaret queda cuatro horas de Maracaibo más o menos o más ok si no pueden ir en un bus cualquiera tienen que utilizar un carrito verdad un carro que sea un machito una cosa resistente porque el tráfico está muy difícil entonces como le llega la comida a Nazaret si en Nazaret no hay un mercal como le llega entonces que tiene que hacer el guajiro tiene que hacer la cola verdad que lo marquen como una vaca o sea que el mismo gobierno te está humillando te está maltratando te está vejando y violando tus derechos a la comida inmediata porque en Venezuela plata hay y que jode Venezuela es uno de los países más ricos que hay en el mundo y es uno de los países donde hay mayor pobreza entonces quien le manda la comida a Nazaret lógicamente que tiene que ser el guajiro y lógicamente que tiene que reinvertir el dinero que ha invertido para poderlo vender en Nazaret quien es el verdadero bachaquero el verdadero bachaquero es el gobierno porque porque el gobierno se ha llevado el oro de Venezuela que es el que respalda la moneda la moneda el que hace el que hace que la moneda ¡Gracias!